Ojo Messi, que tiene espacio ahí para correr, tiene espacio para pensar el pase, la va a meter a la derecha, recibe Frenkie, Frenkie la pone, Griezmann, gol, 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 ¡Antoine Griezmann! El Barça, decíamos que estaba perdonando Tenía espacio, decíamos Messi Para mirar el pase a la derecha El centro fantástico, el pase de la muerte De Jong para Griezmann ¡Qué fusil a Unai Simón! Pedri, línea de tres cuartos jugando con Busquets Este la banda izquierda para Jordi Alba ¡Que la pone! ¡El remate! ¡Gool, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Frenki! 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 DEJON! Ahora que vamos ganando de repente ¡Ojo, ojo, Messi, Messi, Messi Messi! ¡Gol! ¡Gol de Messi! ¡Gol! 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 Sonríe Messi El Messi Sonríe la puerta Sonríe el Barça Es la sonrisa del Barça Yo se Pido perdón Perdón Jordi Alba la pone atrás Messi, Messi, Messi Gol, 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 gol Esto ya es un abuso, hombre Gol, 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 gol Gwanker Cómo era la canción Lionel Messi Es el mejor Dalmón Messi, Lionel Es el pilotador Marca Messi el cuarto del Barça Final Final del partido El Barça campeón De la Copa del Rey El Barça ya tiene No una No dos No tres No diez No veinte No treinta Sino treinta y una Copa del Rey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apérez! 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 Gracias.